Música Un saludo a toda la gente de Argentina que nos sigue a través de Zona Country La verdad es que hace años habíamos escuchado que hay gente, hay movimiento de música country muy importante en Argentina Nos da mucho gusto, que bueno que tuvimos la oportunidad de coincidir contigo con Zona Country aquí en Oxapampa Y un saludo, esperemos muy pronto poder ir con la música de 8 segundos en música country en Española Por allá está Argentina, por lo pronto les mandamos un saludo bien vaquero de parte de sus amigos de 8 segundos música country en Española Muchas gracias, lo mejor para ustedes, están invitados para el San Pedro Country Music Festival que se hace en Argentina Muchas gracias No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Zona Country y la mejor de las suertes para San Pedro Bienvenidos y muchas gracias por participar de este evento junto a nosotros Definitivamente muy agradecidos con la gente, un paisaje hermoso, la calidez y todo el trato que hemos recibido aquí en Perú Desde que aterrizamos en Lima y todos estos 400 kilómetros que nos llevaron más de 10 horas para llegar hasta acá, hasta Oxapampa Pero vale la pena porque es un lugar paradisíaco, definitivamente que es algo que tenemos que vivir Y a donde la música country en Española de 8 segundos sea requerida, si Dios nos presta vida Nosotros seguiremos haciendo esto, que es nuestra vida, nuestra pasión, la música country en Española Los invitamos para Argentina, para el San Pedro Country Music Festival, que es el festival más importante que hay en Argentina Tocan más de 40 bandas, así que ojalá que 8 segundos pueda ser partícipe en algún momento del festival más importante de Argentina Claro que sí, será un placer, pues nosotros estamos a la orden, ojalá que recibamos la invitación Así como para acá, para Oxapampa, nos invitaron, logramos ahí coordinar todo para que este evento se diera Sucedió y bueno, muchísimas gracias a la gente de Perú Y definitivamente, estén muy al pendiente de los videos de 8 segundos Tanto aquí como en el canal, con Billy y su programa que es tan seguido Zona Country Para Zona Country Y pues definitivamente, que también los invitamos a que visiten nuestra página en internet Estamos como 8 segundos, música country Arriba de, perdón, en Facebook Arriba de 200 mil likes y creciendo, gracias a todo el apoyo de ustedes También está el canal de 8 segundos en Youtube con todos los videos Y bueno, que más les podemos decir Nuestra página en internet, www.grupo8segundos Y pues aquí estamos a la orden para hacer más música country donde nos requieran Desde Oxapampa, Dioxa Rodeo Fest Billy La Roca para Zona Country